En estos momentos desfilan frente a las autoridades el agrupamiento del Escuadrón de Respuesta Inmediata del Sur a Forzul compuesta por oficiales, sargentos, cabos y soldados del Efectivo Profesional Fuerza de Inmediata Intervención del Séptimo Regimiento de Caballería Mecanizado comandado por el aspirante de caballería Mateo Sienmovic Sousa Para dar el brillo, el desfile, la banda del Efectivo Regimiento de Caballería Mecanizado comandado por el primer teniente Sienmovic Sousa Lo recibimos con un fuerte aplauso En 1910, en la ciudad de Santana, en el momento se vio envuelta en una grave crisis de seguridad pública motivada por una lucha entre católicos y pensadores libres que resultó en varios muertos y heridos Para restaurar el orden público, el 4 de octubre de este año, personal militar del Estado del 1º Regimiento de Policía Montada fue trasladado a esta ciudad, constituyendo así los precursores del 2º Regimiento que fue creado por decreto estatal número 1931 del 4 de febrero de 1913 con la denominación de 2º Regimiento de Caballería Su primer comandante fue el mayor Juvencio Maximiliano de Lemos El 24 de mayo de 1961, el Regimiento número 2 pasó a denominarse Regimiento de Policía Montada En diciembre de 1968, por el decreto 1466 el segundo regimiento recibió el nombre de Regimiento Coronel Juvencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!